por ciento, que son robots, bots, pero a ver, ¿por qué no lo pones? Yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente. ¿Lo tienen? Sí, pero a ver, Polo. Ah, aquí está. ¿Sigues tú, AMLO? Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, diría mi paisano, chicoche. Pero… A ver, pero son 56 mil. ¿Cuántos bots? Además, qué incongruencia, porque se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato. Se les planteó, vamos a participar y que la gente decida, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron. No participaron. ¿Qué hicieron?